Debido a lo complejo del asunto, el Consejo Regional aprobó por mayoría la contratación de dos consultores externos para que se encarguen de revisar más de 170 expedientes sobre la presunta irregular venta de terrenos en Chavimochic y el Parque Industrial, hechos acontecidos en la gestión anterior del gobierno regional. Hay una carga de 150 expedientes más 20 que me llamo, cerca de 170, casi 200 expedientes. Entonces, lo que queremos es transparencia con abogados externos que nos den su opinión profesional, porque esta es una nueva gestión. También, el consejero delegado Dante Chávez señaló que solicitarán la intervención del Contralor General de la República para revisar los expedientes sobre los supuestos terrenos comprados con dinero del fujimorismo en Chavimochic. Y hoy día hemos tomado el acuerdo por unanimidad, que esta denuncia la estamos trasladando al Contralor General de la República, Fuat Curi, directamente a él, para que con su equipo a nivel nacional hagan la investigación. Los consejeros de las provincias de Viruyascope, Edgar García y Julio Miyamoto, fueron los únicos en oponerse a la contratación de los abogados externos, porque aducían que generaría un gasto excesivo al gobierno regional. ¡Gracias!